Música Se mete una pepa que la pone cachonda Chinga en los Audi, no en los Honda Ey, si te lo meto no me llame Que esto no es pa' que me llame Soy Honduras como Nati Borrachi loca, ella no le importa Vamos a perrear la vida corta Ey, y me dice papi Ya no estamos pa' los tiempos de la high Hace rato que te dije bye Gracias por el apoyo, baby Gracias por los likes Yo estoy con cinco ¿Será por qué con otra está? Figuiendo que a otra se puede mar Pero dice toda este llanto Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa El perreo te encanta This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Pero te deseo hacerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Mime qué pasó Prende, pasa Mime qué pasó Mime qué pasó Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas Loca, loca, loca Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre cabí bajo Me veo ahí listo Nada que rebajo No sé por qué la vida Nada que rebajo Mime qué sé por qué La peor Una peor Loca Loca Ya 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 Ya